Llega la penca digital de Videocable Florida. Una penca digital con premios digitales. Entra a bcf.com.uy, registrate, acertá los partidos y ganá televisores LCD, decodificadores HD y meses de cable gratis. Entra y ganá con la penca digital de Videocable Florida. Si tenés tu cuota al día, estás convocado a Rusia 2018.